Esos bandazos, esos intentos por intentar avanzar posiciones por parte de los corredores de muchos equipos. Tres a meta. Y el pelotón cada vez más estirado. Dos kilómetros, 800 metros para la línea de meta, para la gloria en Aranda de Duero, en la capital de la Ribera. Vaya pedazo de etapa que nos han regalado los ciclistas y la organización de la Vuelta a Ciclista Burgos en homenaje a esta tierra. Qué tanto nos da, qué tanto nos ha dado. Los alpechins situándose muy bien en cabeza de carrera. Ahí está el acceso a Aranda de Duero, por ahí a la derecha veremos la plaza de toros de la ciudad. Y después los ciclistas hacia abajo, a mano izquierda hacia los jardines de Don Diego. Y vamos a ver la plaza en un momentito a mano izquierda, enfilado el grupo hacia la línea de meta. Ahí está. Y nos confirmaba el equipo cubeca que Pozovivo se había caído y estaba intentando recuperar posiciones, pero Fabio Aruz sí que va en el grupo. Dos kilómetros, Pozovivo tercero en la general, recordemos. El grupo enfiladísimo, el grupo enfiladísimo. Nadie quiere perder su sitio antes del último giro a la izquierda. Abandonando ya los jardines de Don Diego, justo en esa parte que accede, que da entrada al casco histórico de la ciudad de Aranda de Duero, de la villa de Aranda. A punto de girar a la izquierda, junto a la plaza mayor. Ahí estamos, esa parte final justo ahí, en los jardines de Don Diego, con los corredores colocándose y buscando la mejor posición. Ahora una pequeña bajadita y el giro a la izquierda, junto a la plaza mayor que dejarán a mano derecha. Cruzarán sobre el puente Aranda, sobre el río Duero y encararán ya la última parte del kilómetro. Ahí está ese giro hacia la línea de meta en Aranda de Duero. Y desde aquí, línea recta, ¿eh? Línea recta. ¡Campana! ¡Último kilómetro! Veamos adelante muy bien a los corredores del DSM. Vamos a ver si lo capaces... Preparando una posible llegada para Alberto Dainese. Ahí están los hombres del DSM, detrás los del Bora, con Jordi Meus, también muy bien colocado para esta llegada. Vemos a Eduard Plancaer, a su compañero, a Sacha Módulo, al italiano, a ver quién lo prueba primero. Arranca un hombre del Alpecin, que está tratando de lanzar la llegada. Preparando para Sacha Módulo. Ahí está el trabajo del corredor del equipo Alpecin, del equipo belga. Arranca por la derecha Alberto Dainese. Tiene detrás a uno de sus compañeros, trabajando también para él. Vamos a ver quién puede llevarse el gato al agua, apurando la llegada por la parte derecha. Arranca Juan Sebastián Molano. Es Mateo Trentin, uno de los ciclistas del UAE. Ojo con Jona Verasturi. Puede ser Jona, puede ser Mateo, Mateo, Jona, Mateo, de Leolo. Francesco Gabacci, la victoria para Juan Sebastián Molano. O Mateo Trentin, tenemos que confirmar en esta línea de meta. Y puede haber foto finish, ¿eh? Puede haber foto finish. Llevo muy ajustado al final. Molano, ha sido Molano. La victoria para Juan Sebastián Molano para el corredor del UAE en la línea de meta de Aranda de Duero. Vaya sprint más rápido que hemos vivido. Espectacular. Todos bien situados, tirando de mucho riñón, de mucha fuerza, de un pedaleo terrible. Y yo creo que ha sido precioso. Ha sido una pena que haber Asturik y la ha tenido. Ahí no ha podido ser, pero Molano, que ha venido con buen golpe de pedalo al final, parece que ha sido el que se ha impuesto. Se impone prácticamente… Acaba de quedar la foto finish, ¿eh? Sí, pero Molano finalmente le remonta a Jona Verasturi y prácticamente le gana por muy poquito. Por muy poquito. Yo te diría que por 10-15 centímetros, como mucho, segundo a Verasturi. A mí me había parecido ver arrancar a Juan Sebastián Molano, así lo hemos dicho, en la parte derecha. Y al final, en la llegada, ha sido el más rápido, el colombiano. Fíjate, Trentin, a la izquierda de la semágenes, a la derecha de tal, que ha entrado ahí también, ¿eh? De nuevo trabajando. Gabachi me da la sensación que también es otro de los hombres que está en esas primeras unidades. Yo de Meus, yo de Meus, yo de Meus ha vuelto a repetir cuarta apuesta. Gabachi ha entrado por la izquierda. Con el mayor de Leolo, lo hemos visto muy bien. Bueno, pues nueva victoria entonces para un colombiano otra vez aquí en la Vuelta Ciclista a Burgos. Y esta vez otro sprinter, segunda victoria para Juan Sebastián Molano. Que se ha llevado el triunfo en Aranda de Duero. El corredor cafetero, segunda victoria después de la obtenida en Briviesca. Ha sido el que ha arrancado y el más fuerte, aunque Jona Verasturi se lo ha puesto muy, pero que muy difícil, ¿eh, Adrián? Muy bien el corredor vasco del Caja Rural. Sí, la verdad es que el corredor vasco, mira, ahí lo vemos que finalmente se confirma, ¿no? Sebastián Molano ganando. Por delante de Jona Verasturi. Esto recordemos que es provisional. Albanese, Mateo Trentin, Jordi Meus, Marcia Reu, Sacha Maldonado.